A un hombre de gran nariz Francisco de Quevedo Érase un hombre a una nariz pegado, Érase una nariz superlativa, Érase una alquitara medio viva, Érase un peje espada mal barbado, Era un reloj de sol mal encarado, Érase un elefante boca arriba, Érase una nariz sallón y escriba, Un ovidio nasón mal narigado, Érase el espolón de una galera, Érase una pirámide de ejito, Las doce tribus de narices era, Érase un naricísimo infinito, Frisonar si nariz caratulera, Sabañón garrafal morado y frito.